Hola, soy Renzi Comper y a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Bienvenidos. El actor Jim Carrey se encuentra conmocionado y profundamente triste por la muerte de su novia. Katherine Wai apareció muerta el pasado lunes en su casa ubicada en Los Ángeles. Recordemos que ellos llevaban más de cuatro años de relación y según la policía manifiesta que parece tratarse de un suicidio, pues junto a su cuerpo encontraron varias pastillas y lo que sería una nota de despedida en la que mencionaba que su relación con el actor de 53 años había terminado el pasado 24 de septiembre. Por otro lado, estuvimos con la sensual modelo colombiana Cata Valencia, considerada como uno de los mejores cuerpos del país. Ella nos comentó cómo hace para mantener este cuerpo espectacular. Veamos. En realidad es un trabajo que demanda mucho tiempo, es cuidado sobre todo en la alimentación, dicen que el cuerpo se hace en la cocina y no en el gimnasio y obviamente también para moldearlo si es importante la actividad física y también por salud. Hola, soy Catalina Valencia y esta es una invitación para que no se pierdan toda la programación de Box Move, está buenísima. Seis años de la muerte de Michael Jackson, sus hijos siguen en el ojo del huracán y no precisamente por la repartición de la herencia, sino porque su hija París aparece en las diferentes redes sociales, específicamente en Instagram, mostrando su belleza y su cuerpazo con ardientes fotografías. La película colombiana La Tierra y la Sombra gana reconocimiento en el Festival de San Sebastián. Este importante festival que organiza la corporación ICIT le dio el premio como Mejor Película Extranjera. Es importante resaltar que se ganaron como premio 15 mil euros más el reconocimiento de los grandes cineastas del mundo en la edición 63 de este importante evento. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmove.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Canal Box Move. Antes de irme quiero mandarle un saludo muy especial a uno de nuestros fieles seguidores desde la ciudad de Medellín, Ernesto Palacio. Soy Renzi Comper. Chao. Chao.